Columnas políticas del jueves 7 de septiembre de 2023. Templo Mayor de Reforma. ¿No mentir, no robar y no traicionar? Pues, según Marcelo Ebrard, le mintieron con eso de que el proceso sería derecho y transparente. Le robaron la esperanza de que no le harían una cochinada. Y, vista su protesta, lo volvieron a traicionar sus compañeros de Morena. La actitud del ex canciller se ubica entre el desplante de dignidad y el berrinche, dependiendo de las pruebas sobre las irregularidades que, según dice, obligarían a que se repitiera el proceso de definición de la candidatura presidencial. Lo que iba a ser la gran fiesta morenista terminó manchada con las denuncias de Ebrard de que en la 4T el dedazo va arriba y adelante. Confidencial del financiero. Que se ponga a temblar la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, o el secretario de Seguridad capitalino, Omar García Harfuch, o, eventualmente, Ricardo Monreal que se vaya despidiendo de sus aspiraciones. Es que resulta que ya salió no un gallo, sino un águila que, pues, enfocó su mirada en la jefatura de gobierno de la capital. Sí, estamos hablando del mismísimo Cuauhtémoc Blanco. La verdad, sí, me encantaría irme a la Ciudad de México y competir, pues. La gente me tiene mucho cariño, dijo el hoy gobernador de Morelos. Eso sí, aclaró que va a esperar los tiempos. No, pues, menos mal, ¿no? Bajo reserva del universal. Nos cuentan que organizaciones indígenas, como el Consejo Supremo Ñañú, que aglutina más de un millón de personas, advierte que los bastones de las etnias no se regalan, se comparten momentáneamente y no pueden heredarse por parte de algún gobernante a su sucesor o candidato, ni tampoco se puede usar con fines electorales. Consideran una afrenta el manoseo presidencial a este símbolo. Es muy probable que hoy Andrés Manuel López Obrador entregue, como lo prometió, el bastón de mando de la autoyamada Cuarta Transformación a la ganadora de la encuesta, Claudia Sheinbaum. Sin embargo, para algunos pueblos originarios, el mensaje es claro. Con los bastones de mando, no se anda jugueteando por ahí. Trascendió de milenio diario. Más tardaron los aliados del ex canciller en dar a conocer las primeras quejas del día, que en comenzar a circular un desplegado en el que los gobernadores, militantes y afines a la 4T, con Alfonso Durazo a la cabeza en su doble papel de gobernador de Sonora y presidente de la Comisión Nacional de Encuestas de Morena, cerraron filas con el proceso. Además, en medio de una comida, el coordinador en el Senado, Eduardo Ramírez, recibió una llamada de alto nivel para pedirle, pues claro, mantener la unidad de la bancada, que procedió en consecuencia y rapidito, con excepción, por supuesto, de los integrantes promarcelistas. Estas fueron las columnas políticas de hoy.